Buscamos cualquier foro, en particular participamos en teatros, en los turnos, en los cafés y también en la vía pública que es un foro también digno. Más apoyo y espacios para mostrar su talento es lo que piden los artistas urbanos de León. Para algunos de ellos, como Jesús Vilches y José Luis Origel, la música es su principal fuente de ingresos. Jesús canta en cinco idiomas, José Luis da clases, ambos comparten su talento en el centro de la ciudad. Aunque aman su vocación, reconocen que uno de los grandes obstáculos que han enfrentado es la falta de apoyo. A veces el gobierno trae personas de fuera, las trae a Guanajuato, les pagan un dineral de pesos. Me siento mal porque no saben lo que tienen aquí en Guanajuato, no nomás nosotros. Hay muchos artistas que están aquí en el centro que son muy buenos y no nos toman en cuenta. Jesús Vilches llama a las autoridades a acatar las recomendaciones de la UNESCO sobre la condición de los artistas. Puede dar espacios en la toma de decisiones, se le puede procurar una seguridad social, el respeto de sus derechos de autor y la dignidad como cualquier otra profesión. Tenemos que ver que nosotros no tenemos ningún apoyo dentro de alguna enfermedad, no tenemos seguridad, no tenemos nada. Los músicos piden que se reconozca también su aporte al turismo de la localidad, ya que son muchas las personas extranjeras y de otros estados que visitan el centro histórico y que se detienen a verlos y escucharlos.